Un grupo de policías municipales de solidaridad Detuvieron en el centro de Playa del Carmen a una peligrosa ancianita Al parecer, esta mujer habría insultado a un grupo de jóvenes que se encontraban en este lugar Por esta acción, la señora mayor fue reportada ante las autoridades y estuvo a punto de ser esposada y arrestada Esta terrible acción se dejó ver a través de las redes sociales por un reportero que compartió los hechos a través de su plataforma de Facebook Provocando la furia de los cibernautas, los cuales escribían comentarios muy duros en contra de la policía municipal Que arrestó a la señora de elevada edad Al realizarles una pequeña entrevista a las personas que acusaron a la anciana de ser violenta Estos comentaron que los agredió verbalmente y aventó el banco donde se encontraban sentados Este simple acto fue decisivo para que las autoridades municipales decidieran que esta mujer fuera arrestada Este acto ha indignado más allá de las redes sociales Las personas han opinado que la policía municipal debería acudir a los verdaderos llamados de seguridad Ya que la ciudad de Playa del Carmen ha tenido un incremento de violencia en la última administración Cosa que no tiene muy contenta a la población en general Finalmente, dos buenas personas que pasaban por el lugar, una mujer y un joven Decidieron llevarse a la mujer al DIF de la zona Lejos del lugar donde la detuvieron hasta hacerla romper en llanto La imagen de la mujer llorando por su libertad Es algo que ha conmovido a la población a través de las redes sociales Por donde fue difundida la noticia Ahora, cientos de personas buscan a esta mujer para poder ayudarla